Latinoamérica y Colombia no dejan ser un país machista. Empezando por los jugadores, son los que más atacan a una mujer. La ven llegar a un terreno de juego y dicen, nada, ya me va a pitar una mujer. Para la sociedad era súper raro ver a una niña jugando y siempre tenían que comentar algo sobre eso. La crítica que recibimos constantemente por parte de hombres y de mujeres, entonces no es muy bien visto que una niña desarrolle músculos. A veces las mujeres no nos apoyan. Me ha tocado muchas veces coger una carrera de una mujer y lo primero que dice es, ¡ay, una mujer! Nosotras las mujeres nos tenemos que apoyar. El dirigir orquesta o manejar un país o dirigir una empresa a veces era considerado trabajo de hombres y que las mujeres éramos muy débiles para asumir esos cargos. Nosotras hemos luchado por ese lugar, de que nos den un lugar también como lo hacen los hombres. Y ya hay una buena cantidad de mujeres también, no solamente estudiantes, sino que se están proyectando también. He estado siempre convencida de que tengo un rol y tengo algo que hacer y que decir. Y he persistido y afortunadamente, pues más cosas positivas que negativas se me han dado. De pronto subí una foto con mi novio y decían como que, ¿cuál de los dos es el hombre? Obviamente hay cosas que a uno le afectan. No me he dejado golpear por situaciones que de pronto hubieran provocado eso, que me hubiera retirado. Yo me siento bien con mi físico, entonces por favor respeta eso. Pero no al punto de querer frenar mis sueños o de querer frenar la forma en como yo trabajo para verme. No, jamás. Nos estamos empoderando de un papel de hombres. ¿Y qué es lo que nosotros les demostramos a ellos? Que nosotros somos mujeres de hacha y machete. Lo que yo, por ejemplo, en mi papel yo quiero cambiar, de llegar a un terreno de juego y que bueno, digan, llegó Dana, la árbitra antioqueña que hace su buen papel en el terreno de juego. La feminidad es cuestión de actitud y yo me siento muy femenina porque yo lo reflejo. Uno puede ser mujer y también jugar fútbol. Me arreglo el cabello, me arreglo las uñas, huelo rico, me he visto como mujer, entonces yo digo que eso es ser femenina, no es solamente no llevar músculos en el físico. Y nosotras como mujeres siempre vamos a tener esa parte cariñosa, esa parte tierna y no porque juguemos nos vamos a ver masculinas. Bueno, cuando me miro frente al espejo me siento súper contenta, satisfecha, realizada. Siento que la feminidad siempre va a estar y siempre se va a ver en un juego. Las mujeres estamos hechas para lo que queramos, no hay una cosa que nos diferencie de los hombres. Yo creo que nosotras las mujeres tenemos que demostrarle también a ustedes los hombres que nosotras también somos capaces con el trabajo de ustedes. También nosotros somos más fuertes a veces que los hombres. Nuestro umbral del dolor o nuestra comprensión es mayor en muchas oportunidades que lo de los hombres. No solo ellos son capaces de hacer las cosas, que nosotras también tenemos capacidades y somos capaces de llegar a un nivel óptimo como ellos. Sí, nos podemos comparar y vamos a ser siempre muy distintos, pero va a haber tanto hombres como mujeres muy importantes haciendo el mismo oficio.